Hola, bienvenido a esta meditación guiada. El día de hoy haremos todo lo que sucede en un viaje astral. Ponte cómodo en un lugar donde nadie te interrumpa, de preferencia acostado. Cierra tus ojos y relájate profundamente, esto con ayuda de tu respiración. Vuelvete consciente de todo el proceso de tu respiración, desde que inhalas, cuando pasa el aire por tus narices, inflas tus pulmones, siente tu presente. Y luego, cuando exhalas, como se desinfla tu pecho, siente cada detalle de tu respiración. ¡Suscríbete al canal! Ahora imagina una esfera de luz como un sol. Se encuentra a 20 centímetros por encima de tu cuerpo. Esta esfera produce un calor muy agradable. Diríjela a la parte de tus pies. Este calor relaja por completo la parte de tus pies, liberándolos de toda tensión. La esfera se va moviendo lentamente hacia arriba. Llega a tus pantorrillas y las va relajando con este calor tan agradable. La esfera sigue subiendo por tus rodillas y llega hasta tus piernas. Siente el delicioso confort de este calor. Relájate. Luego llega hasta tus caderas. Y todo se relaja súbitamente. Sube hasta tu estómago. Sube hasta tu estómago. Y relaja por completo todos los órganos de tu estómago. Sube más. Sube más. Sube más. Relaja toda la zona de tu pecho. Este calor es delicioso. Sube más. Pasa la esfera por tus brazos. Comenzando desde el hombro hasta la punta de tus dedos. Y ve relajando poco a poco tus brazos. Sube más. Dirige esta esfera de calor hacia tu cabeza. Se mueve suavemente y se dirige a tu cabeza. Llenando por completo de calor todo tu rostro. Sube más. Sube más. Sube más. Sube más. Relájate. Esta esfera de luz se acerca aún más. Pasa por tu mente. Produce una relajación deliciosa en tu mente. Siéntete completamente relajado. Ahora intentemos ir más profundo. Haré un conteo regresivo. Y tú, en cada número, te dejarás llevar aún más por una deliciosa relajación. Como si quisieras dormir más y más profundo. No hay nada de qué preocuparse. No hay nada que temer. Solo relájate. Relájate. Cinco. Ve más profundo. Cuatro. 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 Tres. Dos. Uno. Ahora visualiza una suave vibración, como un cosquilleo, que va de arriba hacia abajo, por todo tu cuerpo. Esta vibración es como una pequeña carga eléctrica, pero no se siente dolor. Y ahora visualiza una suave vibración. Da la orden con tu mente para amplificar esta pequeña vibración. Visualízalo. Ahora siente tu cuerpo más ligero. Como si no tuviera peso. Cada vez más y más ligero. Como si fuera el aire. Siente que mueves tus manos astrales. Que tus manos astrales se separan de tu cuerpo físico. Puedes observarlas. Puedes observarlas. Puedes moverlas. Cada vez te sientes más y más ligero. Ahora imagina que tu cuerpo comienza a flotar. Sube. Sube. Despacio y lento. Sube. Sube aún más. Te Gimme a ti. Y, tu cuerpo astral, empieza a dejar atrás tu cuerpo físico. Sube. Imagina un punto. Sube. Mira un alto. Sube. Pul Conduzca. Tien過 menor钟. El cuento. Y... 자연 bruza. está en ese punto. Tu cuerpo está dormido, pero tu conciencia está despierta. Las vibraciones corporales se han ido. Ahora hay un silencio y una paz indescriptible. Visualízate observando tu cuerpo físico. ¿Cómo está dormido? Deshabitado. Es como una envoltura de tu alma. Es fascinante. Tu conciencia está separada de tu cuerpo. Observa todo tu entorno desde esa nueva perspectiva. Elévate poco a poco por encima de tu cuarto. Puedes traspasar las paredes o el techo. Y comienza a ver el nuevo panorama desde fuera de tu casa. Sigue elevándote. Más y más. Desplázate despacio por el lugar. Solo basta dar la orden y esto sucederá a tu voluntad. Observa la ciudad desde este fantástico. Punto de vista. Esto es un viaje astral. Fascinante. Lleno de aventuras. En este mundo te esperan grandes descubrimientos. Increíbles viajes. Una sabiduría única. La certeza de que no existe la muerte. Sigue volando. Eres más que este cuerpo físico. Aquí podrás encontrar seres de luz. Amables. 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 Que te ayudarán en tu proceso espiritual. Podrás viajar a cualquier parte. No solo de este mundo. todo. Sino que también de mundos espirituales. Amables. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.